Música La verdad es que sí, muy divertido, lo hemos pasado muy bien, ¿te ha gustado, cariño? A él no tanto, a él no tanto. ¿Crees que es un buen acto para esta fiesta? Sí, sí, la verdad es que se ha acompañado el tiempo, que ayer hacía frío y hacía buen tiempo, bien, bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Música Muy bien, este acto está muy chulo para los niños y tal, lo que pasa es que en una población tan grande como Alcayí tendrían que haber puesto uno en cada cuesta. Y sí, bueno, para los mayores también, también. Yo es que vengo con mi niña y por eso me tengo que tirar, aunque si no viniera mi niña igual me tiraría, te lo digo, creo. Música Pues bajar rápidamente y al final llegar y meterte, tragar todo el agua. Música Música